A partir de la tarde y noche del día de hoy, miércoles, entrará un frente frío por el suroeste que traerá aparejadas lluvias y tormentas. A partir de la tarde y noche del día de hoy, y lo más intenso va a ser en la madrugada en nuestra zona. Las condiciones atmosféricas van a estar presentes por varios días, con la inestabilidad planteada que nos traerán aparejadas estas distintas lluvias y tormentas. Las tormentas van a venir acompañadas de fuerte actividad eléctrica, actividad de granizo, actividad eléctrica y vientos muy fuertes del componente sur-oeste y del oeste. Las rachas asociadas a tormentas vendrán acompañadas de este frente frío, principalmente mañana. A partir del día sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, las condiciones siguen en forma anormales, con lluvias y tormentas de menor y mayor intensidad de rato, con mejoras temporarias. Así que a tener cuidado, se vienen días muy complicados, varios son los días de inestabilidad, y reitero, en la tarde y noche del día de hoy, comienza a desmejorar por el sur-oeste del país. Estar presente y tenerlo en la APP del INUMED, según las advertencias que ameriten a partir de la noche de hoy, para nuestra zona. Se monitorea la situación, y en caso de eventuales cambios, se estará informando por este canal. Gracias. 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 Gracias.